¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy creo que el vídeo va a ser bastante breve. Os confieso que ha sido un día muy emotivo, sin razón aparente, y por eso me gustaría hablaros de los que ya no están. Bueno, fijaos, cuando yo tenía 30 años, hace 15, ni más ni menos, siempre pensaba que era muy afortunada porque tenía una familia estupenda, tenía una pareja estupenda, tenía muchos amigos, tenía un trabajo que me gustaba, y siempre decía, fíjate qué bien, qué afortunada soy, y además no se me ha ido nadie verdaderamente cercano y que me importara mucho. Y claro, lo que no me daba cuenta es que tenía mucho que ver también mi edad, que es más complicado que siendo jovencita se te vaya muriendo gente. Pero bueno, hay familias que se exponen a la pérdida, no solamente de personas mayores, sino de personas de todas las edades, y vaya, que no tenemos la parcela comprada en este plano de existencia ninguno. Y de repente empezó a morir gente a mi alrededor, pues murió una compañera mía de trabajo que era muy joven, más joven que yo. Bueno, es, no sé, devastador, porque era una fuerza de la naturaleza esa persona. Bueno, pues murió mi abuela paterna, que también era súper joven. Pues a los cuantos años murió mi abuela materna, y después mi abuelo. Y fijaos yo, creo que hoy he llorado por estos dos últimos, por mis abuelos maternos. Llevaba mucho tiempo, pues, no sé, no sé si en pelea o intentando no contactar con esa pena. Y hoy tenía a mi niño en brazos, le estaba cantando, y de repente ha empezado a tararear una canción de Navidad, y me ha venido toda la imagen de cómo lo pasábamos cuando éramos más pequeños, la complicidad que yo tenía con mi abuela. Y la verdad es que se me ha caído toda, me emociono, ¿no? Ahora lo pienso y me emociono otra vez. Se me ha caído todo el dolor encima, ¿no? Y toda la pena encima. Y pensando en toda la gente que está perdiendo, familiares, amigos, parejas, hijos, en estos días que yo cuando veo las cifras de 399 muertos, o 499 muertos, o yo qué sé, o sea, que es como, bueno, pues, ¿no? Como decían estos días atrás, 399 solo, es como solo, o sea, son 399 catástrofes. 399 cosas absolutamente imposibles de arreglar. No sé. Quiero decir, sí, a mí las pocas pérdidas que he tenido, ¿no? Ya, bueno, el año pasado, pues igual, amigos de mi edad, que es como, madre mía, qué horror, ¿no? Si las pocas que yo he tenido en mi vida, afortunadamente, me han dejado tanto vacío y tanto dolor, ¿no? Pues todas estas personas que hayan perdido mucho, no sé, de golpe, sin poder despedirse, o sea, no lo quiero ni imaginar, ¿no? Creo que a nivel social nos espera atravesar un luto, un duelo, perdón, muy duro, porque han sido muchas las historias y muchas las catástrofes. Lo único que podemos hacer con las personas que ya no están es recordarlas, recordarlas bien, aunque nos hayamos enfadado con ellas y aunque, bueno, pues sintamos que se fueron dejando asuntos pendientes, resolvamos los, los que estamos vivos con ellos, hay muchas maneras de resolverlo, no escribidles una carta, si queréis buscad en YouTube, ¿no? La técnica, o en Google, la técnica de la silla vacía, la silla caliente de Gestalt, cerradlo, despediros y agradeced, porque su presencia en vuestra vida, más luminosa o menos, más positiva, más negativa, ha contribuido a que seáis hoy lo que sois, igual que mis abuelos, contribuyeron a lo que soy yo. Además, bueno, de engendrar a mi madre y engendrar a mi padre, ¿no? Que gracias a ellos estoy aquí. Gratitud, amigas, amigos, recordarles con cariño y con gratitud y dejadles ir, no os peleéis más con un recuerdo. Pues nada, hasta aquí, que me vuelva a emocionar otra vez y... Bueno, hasta mañana.